¿Y dónde está el canciller? Por Andrés Espinoza Fenguar para Portafolio Nunca antes tampoco se han hecho tanto daño a las relaciones internacionales de Colombia como ahora. Desde tiempos inmemoriales, Colombia ha tenido, por lo general, más canciller que cancillería. El país nacional y el país político recuerdan la figura en la gestión de ministros de relaciones exteriores de excelso desempeño como Alfonso López Michelsen, Alfredo Vázquez Carrizosa, Diego Uribe Vargas, Rodrigo Lloreda Caicedo y Carolina Barco y Saxón. En aquel entonces, los cancilleres sobresalían por encima de un ministerio con una escuela diplomática raquítica muy pobre en idiomas y desintonizada con los asuntos más apremiantes de las relaciones internacionales. Ahora estamos en el peor de los mundos, con un canciller, Álvaro Leipaura, localizado de manera prácticamente exclusiva en un asunto que no es de su resorte, la paz total, y una cancillería descuadernada y abiertamente desmotivada. La realidad es que Leipaura está en el lugar equivocado, como en el de la propaganda de la casita roja de la vivienda. No haría mejor como consejero de paz. Había cuenta de que su pasión, sus conocimientos y sus relacionamientos personales tienen estrecha relación con el conflicto armado colombiano, hasta el punto de que hace una década manifestó a voz en cuello que tenía la llave de la paz. El balance de la misión de Leipaura al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia es pobre e incluso inquietante. La nota predominante de su gestión son la desarticulación de la política exterior, el desorden interno y la ausencia de liderazgo en los principales asuntos de su cartera. Laura Hill, hasta hace pocas semanas su viceministra de Asuntos Multilaterales, considera que Leipaura no es idóneo para el cargo por su carencia de conocimiento en relaciones internacionales. Tiene razón. Los nombramientos políticos cercanos al pacto histórico en embajadas y consulados generales que no cumplen los requisitos exigidos, funcionarios pendientes de definición judicial o la designación de un ilustre desconocido sin experiencia pertinente al frente en la escuela diplomática de la Cancillería, confirman que en el Ministerio priman el amiguismo y la ideología sobre los asuntos de interés nacional. En ocasiones el comportamiento en los foros internacionales de Leipaura colisiona con la majestad de tan importante cargo. Desde Bruselas, en un foro sobre la paz total en Colombia, el canciller manifestó delante de los embajadores latinoamericanos en Bélgica, importantes funcionarios de la Comisión Europea y de la sociedad civil, que si fuera indígena ya habría quemado el país. La cereza del pastel del desbarajuste de la política exterior de nuestro país es el requebrajamiento de los sólidos, históricos y fraternos nexos con la nación amiga del Perú, provocada paciencia y conciencia desde la Casa de Nariño y orquestado con bombos y platillos destemplados desde la Cancillería colombiana. Nunca antes tampoco han hecho tanto daño a las relaciones internacionales de Colombia como ahora.